Andrés es una fuerza de la naturaleza, una trompa imparable que saca adelante lo que se propone. Es la productora de videos para adultos más exitosa de Colombia y se ha convertido por derecho propio en figura pública. Sé feliz. Gracias por tus sonrisas, tus caricias, tus abrazos, tus besos, tu sexo, tu apoyo y hasta tu amor. El mismo que no alcanzó para luchar lo suficiente por mí y me dejaste ir como si se tratara de cualquier cosa, a pesar de que decías que era yo lo que más amabas en la vida.